Señores, muy buenas tardes a todos y a todas. Agradecerles en nombre del Gobierno de la República Dominicana que nos acompañen en la tarde de hoy para compartir con todos ustedes las bondades de la República Dominicana, lo que nos hace únicos, lo que nos hace diferentes y lo más importante, este acercamiento con ustedes, con el pueblo chino, del cual nos sentimos muy honrados de estar presentes en esta primera Feria de Importación Expo de China-Shangai. Pues para dar apertura formal a esta actividad, nuevamente agradecerles a todas y todos que nos acompañen. Me permito invitar que nos acompañe a este pódium al viceministro de la Presidencia, el señor Juan Ariel Jiménez, quien a su vez es el presidente de la Oficina Presidencial para Asuntos de China. Por favor, Juan Ariel. Muy buenas tardes a todos y a todas que hoy nos acompañan. Sean muy bienvenidos a esta exposición de la República Dominicana. Agradecemos la presencia de todos ustedes, autoridades gubernamentales, autoridades provinciales, empresas, representantes comerciales, amigos todos. Para la República Dominicana es un gran placer estar compartiendo con ustedes en esta primera Feria Internacional de Importaciones y Exportaciones de Shangai, donde nos complace el participar junto con los demás países, exponiendo las ventajas, las capacidades de República Dominicana, de estrechar nuestra relación con la República Popular China a través de lo más importante, a través del comercio, a través de la inversión, a través del acercamiento de los pueblos y de las personas. Para eso, en esta tarde, tenemos hoy una serie de presentaciones que queremos mostrarles, para que vean todas las oportunidades que hay en República Dominicana, país donde nosotros cariñosamente decimos, lo tenemos todo. Y para eso, vamos a estar haciendo una serie de presentaciones. El Ministerio de Agricultura va a compartir con ustedes la oferta exportable de la agropecuaria en República Dominicana, un sector muy importante y que tiene una serie de productos que pueden ser de gran demanda en este mercado chino, por su frescura, por su calidad y por su sabor único. Así mismo, vamos a estar hablando de un régimen muy importante en la República Dominicana para que empresas chinas consideren instalarse y establecer en la República Dominicana su plataforma exportadora hacia los principales mercados del mundo, donde, por cierto, tenemos acuerdos de libre comercio. Y es el régimen de zonas francas, que es muy popular entre los demás países, porque tiene unas condiciones inigualables en cuanto a infraestructura, en cuanto a logística y, sobre todo, un régimen fiscal muy favorable. Y a nivel general, queremos exponer de República Dominicana su potencial exportador y de inversiones, y para eso también hoy vamos a estar hablando. Y es que, en definitiva, la República Dominicana es una economía dinámica, es una economía diversificada y es una economía y sociedad muy estable. Por más de 50 años, llevamos creciendo a una tasa del PIB real por encima del 5%, con tasas de inflación que casi nunca han pasado de un dígito. Estabilidad relativa del tipo de cambio y una alta estabilidad política. Y es que somos uno de los países donde el latinobarómetro y otros indicadores establecen que el régimen político y jurídico tiene mayor estabilidad. Y por eso creemos que, de cara al futuro, nuestro crecimiento, nuestro desarrollo, va a estar ligado a la cooperación que vamos a desarrollar con la República Popular China, con sus empresas, con su gobierno, con sus universidades y con su gente. Muchas gracias por participar y los distintos funcionarios del gobierno dominicano que aquí nos acompañan, la directora del Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación, que es la entidad de cooperación público-privada para la facilitación del establecimiento de empresas en el régimen de zonas francas. También el director del Centro de Exportaciones e Inversión de la República Dominicana, quien estará exponiendo sobre la ventaja de República Dominicana para las exportaciones y para la inversión en sentido general. Y el Ministerio de Agricultura, también este sector muy importante, que tiene una producción que supera el 6% del Producto Interno Bruto. Sean todos muy bienvenidos. Nos complace que hoy nos acompañen. Y pediría que, por favor, el director del Centro de Exportaciones e Inversión de la República Dominicana pueda compartir con ustedes esta República Dominicana, que definitivamente lo tenemos todos. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Los distinguidos funcionarios del gobierno dominicano que hoy nos acompañan. A los empresarios dominicanos que acompañan la comisión oficial en esta misión del gobierno dominicano hacia la República Popular China. Muy especialmente a los empresarios chinos que hoy nos honran con su visita, con su presencia en este evento. Para nosotros, de gran regocijo poder compartir con ustedes las oportunidades que tenemos como país y ponerlas a su conocimiento para que puedan ser aprovechadas por todos ustedes. Así es como los invitados especiales, los miembros de la prensa que hoy nos acompañan y al staff de la embajada de la República Dominicana en China, que hoy está por acá. Agradezco profundamente la calurosa acogida que nos ha dispensado el pueblo chino en el marco de este gran evento, fiel reflejo de la armoniosa relación que une a nuestros países. Como magistralmente expresara el presidente Xi Jinping, y cito, aunque China y la República Dominicana han establecido recientemente relaciones diplomáticas, nuestros corazones han estado unidos por mucho tiempo. Con ese entusiasmo hemos recorrido los 13.490 kilómetros que separan la República Popular China de la República Dominicana, solo para darnos cuenta de que nos encontramos más cerca de lo imaginado, gracias al rico intercambio que se abre ante nosotros para un beneficio mutuo, como vital contribución al bienestar integral de nuestros pueblos. Un futuro prometedor se augura a través de estas relaciones bilaterales, muy especialmente en el ámbito de las exportaciones, la inversión, la cultura, el turismo, la academia, la cooperación, las zonas francas, entre otros aspectos de la vida de ambas naciones. Durante los últimos años, la República Dominicana se ha situado en la cabeza de toda América Latina y el Caribe como el país con mayor crecimiento del Producto Interno Bruto. Según datos del Banco Mundial, nuestro país ha mantenido un crecimiento promedio del 6,1% en los últimos cinco años. Y según las proyecciones del Fondo Monetario Internacional, estaremos creciendo alrededor del 6,4% en este 2018. Sin embargo, según los datos del Banco Central de la República Dominicana, el crecimiento registrado en el periodo enero-septiembre del presente año nos sitúa con un crecimiento por el orden del 6,9%, superando hasta ahora las proyecciones de los organismos internacionales antemencionados. Esto es gracias a una ardua política económica, la democratización de la inversión pública, la estabilización de los precios, así como una sostenida inversión. Y esto lo venimos a ofrecer a todos ustedes, empresarios chinos. La República Dominicana es una economía abierta, moderna y diversificada. Para el año 2017, presentamos un índice de apertura comercial por el orden del 51%. Este indicador es útil para conocer la condición de internacionalización de nuestra economía. De igual manera, recientemente hemos mejorado nuestro posicionamiento en el índice global de competitividad. Según el Foro Económico Mundial, la República Dominicana ha escalado 22 posiciones al pasar de la posición 104 a la posición 82 en mejora de la competitividad. Esto sustenta los esfuerzos que hacemos en el área de las exportaciones, la conectividad, la logística, a fin de insertarnos en los mercados internacionales. Para el año 2017, exportamos más de 3.000 líneas de producto a más de 150 países. Trabajamos en la diversificación de los mercados y en la ampliación de la capacidad exportable de nuestras empresas en producto de mayor valor agregado. Según las últimas estadísticas, las exportaciones de la República Dominicana superaron en el 2017 los 10.131 millones de dólares, cifra nunca antevista. Y hoy vamos por más. Ya registramos a septiembre del 2018 un crecimiento en el orden del 10,1% comparado con el mismo periodo del año 2017. Actualmente, la República Dominicana es el mayor socio comercial de la República Popular China en la región del Caribe. Para el año 2017, el intercambio comercial entre los dos países totalizó unos 2.662 millones de dólares, según los datos de la Organización Mundial del Comercio. Estos escenarios, señoras y señores, distinguidos empresarios, no convencen que firmemente podemos incrementar nuestras relaciones comerciales focalizando acciones en sectores que hemos señalado, tales como minería, agropecuaria, agroindustria, zonas franca y turismo, así como el sector de la energía y de las infraestructuras, que nos aseguren un dinamismo económico en el ámbito de las oportunidades de ambos países. Y hemos pasado del dicho al hecho. Cuando en esta misión oficial, el presidente Danilo Medina, conjuntamente con las entidades oficiales del gobierno de este país, ha firmado 18 acuerdos de entendimiento que abarcan los aspectos de intercambio y promoción de comercio e inversión extranjera, formación de recursos humanos, turismo, facilitación crediticias, zonas franca, protocolo para exportación de tabaco y mejores prácticas fitosanitarias y zoosanitarias, entre otros sectores de alta relevancia. Sin lugar a dudas, el éxito de esta iniciativa no solo depende de los esfuerzos de nuestros gobiernos, sino al concurso de ustedes, los empresarios, y por eso lo convocamos a que juntos caminemos hacia el desarrollo de las inversiones y del comercio entre ambas naciones. Señoras y señores, ahora permítanme que le hable de lo que vinimos a ofrecer en esta primera feria de importación de China, de la cual nos sentimos altamente complacidos de ser parte. Me refiero a la exposición e exhibición, degustación, de una muestra selecta de nuestros productos dominicanos, un fruto derivado no solo de las entrañas de nuestra tierra, sino también de la perseverancia, el trabajo tesonero, la convicción de que solo el esfuerzo colectivo es capaz de producir riqueza. Sus productos originarios de una tierra fértil, y no se referimos al banano, el cacao, el cigarro, el aguacate, el ron, así como la piña, producto que estamos exhibiendo en nuestro stand, en la feria, y que les invitamos a que pasen por ella para que puedan comprobar con sus cinco sentidos la emoción que da probar estos productos dominicanos que con gusto presentamos a este pueblo chino. No puedo dejar de mencionar otro sector donde la República Dominicana presenta grandes oportunidades para las exportaciones como para la inversión. Me refiero a la minería, en el caso del oro, que en el 2017 presentó el 42% de nuestras exportaciones. A la zona franca, de la cual hablaremos más adelante en la próxima sesión de esta tarde, de la mano del Consejo Nacional de Zona Franca y la amplia delegación de Dominicana que hoy nos acompaña en este sector. A nuestro turismo, donde recibimos tasas de crecimiento superior a la media del mundo, en el orden del 6% en los últimos años, así como un crecimiento sostenido en la llegada de más de 7 millones de visitantes extranjeros vía aérea y excursionista de crucero. Eso en el 2016 y seguimos creciendo. Somos, además, el principal destino turístico del Caribe y Centroamérica y de los principales de Latinoamérica. Aprovecho para invitarle a todos para que visiten a la República Dominicana y disfruten de nuestra oferta turística, única y diversificada, de nuestra gente, de nuestra música, de nuestra gastronomía, de nuestra cultura, de nuestra historia. Estimados amigos y amigas, Otras de las grandes oportunidades que representa la República Dominicana es su cercanía geográfica y afinada a los principales mercados de la región norte, Latinoamérica y el Caribe. Según la cifra de la OMC, Latinoamérica y el Caribe importan, desde China, más de 130 mil millones de dólares, cifra registrada en el 2017. Es notable el potencial que exhibe nuestro país para aquellas empresas exportadoras que decidan instalarse en la República Dominicana realizando inversiones en agroexportación, zonas francas o otros sectores estratégicos, de modo que puedan exportar nuestras ventajas y facilidades para suplir a sus clientes de forma directa. Los invito a que exploremos juntos las grandes oportunidades que estos mercados representan. Aprovechen la ubicación geográfica de nuestro país y con ello las facilidades logísticas y de conectividad, nuestros tratados de libre comercio con aproximadamente 48 países y que nos dan acceso a más de mil millones de consumidores a nivel mundial. Estos atributos, junto a la experiencia de ustedes en tecnología e innovación, entre otros aspectos, pueden potencializar los ejes productivos de la República Dominicana junto a China para abastecer el mercado regional, así como otras latitudes que esperan por nosotros con una producción de calidad y a precio competitivo. La República Dominicana ofrece una extraordinaria oportunidad para la realización de negocios rentables y exitosos y esos productos pueden ser producidos con gran cantidad, en gran calidad, en el territorio dominicano. Hablemos de inversión. Sin lugar a dudas, la inversión extranjera es símbolo y representación de oportunidades extraordinarias, pero al mismo tiempo es vinculación que contribuye directamente al desarrollo socioeconómico y al bienestar de nuestros conciudadanos. En el 2017 fue un año extraordinario para la República Dominicana en este sector cuando registró el mayor flujo de inversión extranjera directa de la historia con un monto de 3.570 millones de dólares que representó el 48% del total registrado en la región en ese año. Durante el primer semestre del 2018, la inversión extranjera directa en la República Dominicana ha ascendido a 1.594.67 millones con un crecimiento de 20,2% con respecto al mismo periodo del año anterior. Quiere decir que siguen creyendo los inversores en la estabilidad que tiene la República Dominicana para poner sus capitales. Según el informe de inversión mundial del 2018 de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Comercio y Desarrollo, UNTAC, por sus siglas en inglés, para el 2017 colocó a la República Dominicana en el primer lugar en atracción de inversión extranjera en el Caribe con un 51,8% y el segundo lugar para Centroamérica con el 22,4%. Esto gracias principalmente al interés de los inversores por los sectores de comercio, industria, zona franca, minería, turismo e inmobiliario, entre otros. Hemos creado un marco jurídico estable. Contamos con acuerdos comerciales con reglas de origen favorable y flexible. Somos de los pocos países contratados de libre comercio y entrada preferencial a los mercados de los Estados Unidos a través del DERES-CASTA y a la Unión Europea, a través del EPA. Contamos con un sólido marco legal que garantiza a nuestros inversores extranjeros desarrollar sus proyectos con total confianza. Contamos con importantes leyes de incentivo en los sectores de turismo, zona franca, energía, cine. Tratamos de manera igualitaria a los inversores nacionales e internacionales y hemos conformado una ventanilla única de inversión que busca simplificar los procesos y permiso para instalar sus proyectos en el país. Amigos y amigas, somos la puerta de entrada a los inversionistas para que conozcan la oportunidad que le esperan y a través suyo puedan insertarse en el aparato productivo dominicano en un proceso fluido, seguro y ágil. Hoy queremos compartir con ustedes estas oportunidades de inversión. República Dominicana crece y quiere que los empresarios chinos nos acompañen. Hagámoslos juntos y descubran las potencialidades que hoy le ofrecemos al mundo. Como responsable de promover nuestros productos, servicios y oportunidades de negocio, el Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana asume el mayor nivel de compromiso y de entrega, convencido de la necesidad de consolidar una dinámica institución bajo parámetros de modernización, focalización, gestión de resultados y agilización de los servicios que ofrecemos. Mediante una plataforma tecnológica y de atención personalizada de nuestro equipo de negocio, dispensamos asistencia en distintas materias. Le conectamos con nuestros productores y les guiamos hasta el cierre de sus negociaciones. A través de nuestro Departamento de Inteligencia Comercial ponemos a su disposición informaciones estratégicas de alta sensibilidad que sirvan de insumo para conocer las potencialidades y oportunidades de negocio en el mercado dominicano. Desde el CRD contamos con todos los recursos para que ustedes puedan tener a una institución del gobierno como su mano amiga, para conectarlos con los sectores públicos y privados, para agilizar sus trámites. Somos su mejor aliado para iniciar sus negocios y estamos desde el gobierno comprometido para servirle. Quiero mencionar un hecho que muestra la confianza de los inversionistas extranjeros en el país. Según el último informe de la Asociación de Inversión Extranjera de la República Dominicana, el 54% de las hostilidades de las empresas extranjeras radicadas en la República Dominicana reinvierten sus utilidades, una muestra inconfundible del alto grado de confianza que tienen en nuestro país. Eso traemos para todos ustedes, distinguidos empresarios de este grandioso país. Destacamos el trabajo conjunto que el CRD hace con la Embajada Dominicana en China, con la que coordinamos continuamente la estrategia de acompañamiento a los empresarios para lograr una efectiva relación de negocios, dar respuesta a sus inquietudes y canalizar sus requerimientos hasta lograr los objetivos propuestos. El Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana es la puerta hacia los mercados internos y regionales. Nosotros estamos para acompañarle. Somos la agenda gubernamental que está a sus servicios. Estimados señoras y señores, hagan suya estas oportunidades, la de un país estable, fecundo, de excelentes recursos humanos y un clima altamente favorable para los negocios y la producción. Ustedes, que figuraron entre los pioneros de la inversión, de la invención y el comercio, son recibidos con los brazos abiertos para que los capitales chinos inviertan en la República Dominicana y que productos dominicanos colmen el amplio mercado de esta gran nación. Vengan a conocer las ventajas que hacen de hacer negocio con nuestro país. Como la República Dominicana, poseemos condiciones incomparables y gente trabajadora, honorable y hospitalaria. Inviertan con nosotros. Llevar sus capitales a la República Dominicana, consumir nuestros bienes y servicios, será un viaje infinito en el que creceremos juntos. Muy buenas tardes. Gracias. Agradecer al ingeniero Marius de León, director ejecutivo del Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana, por sus palabras. Dinamismo, diversificación, estabilidad, pero igualmente alegría, sonrisa y mano amiga. Es un poco la conclusión de lo que pudimos escuchar de esta presentación que les invita a todos ustedes a que conozcan nuestro país. Con los brazos abiertos les estaremos esperando. Para continuar con la jornada de esta tarde, vamos a invitar ahora a la representación dominicana del sector de Zonas Francas, encabezado por su directora ejecutiva del Consejo Nacional de Zonas Francas, la señora Luisa Fernández, a quien pido, por favor, nos acompañe, así como la delegación dominicana de empresarios que están acá con todos ustedes para compartir sobre este sector tan importante para la economía dominicana, pues las Zonas Francas representan uno de los principales sectores de crecimiento sostenido en nuestro país. Nos acompaña el señor Miki Lama, a quien le damos la más cordial bienvenida al panel, así el señor Hendrik, así el señor José Tomás y el señor Daniel Liranzo del Consejo y Carlos Plaquer de Puerto Caucedo, a quienes le damos la más cordial bienvenida para iniciar este panel para todos ustedes. Bueno, muy buenas tardes a todos los funcionarios y empleados, empresarios dominicanos que nos acompañan en este panel sobre la oportunidad de negocio en Zona Franca de la República Dominicana y muy especialmente a todos los empresarios chinos que se encuentran hoy presentes aquí. quiero excusar la directora ejecutiva nuestra del Consejo Nacional de Zona Franca, licenciada Luisa Fernández, quien era que iba a dirigir este panel, pero condiciones de salud no le permiten dirigirse eficientemente hacia ustedes. El tema, el panel de hoy son las oportunidades de inversiones del sector Zona Franca de la República Dominicana, uno de los sectores que ha servido como eje para la atracción de las mayores inversiones que se han registrado en los últimos años en nuestro país. El régimen de Zona Franca, como los predecesores míos informaron, es uno de los sectores que ofrece las mayores ventajas para las inversiones extranjeras en nuestro país, ya que el mismo le garantiza un marco legal con una buena seguridad jurídica, el cual ha permanecido por más de 48 años vigente, brindando incentivos que representan básicamente el 100% de exoneración de todo tipo de impuestos. Es decir, que el que opera bajo el régimen de Zona Franca de la República Dominicana prácticamente está exonerado de todo tipo de pago de impuestos. Además de los incentivos, una de las ventajas que ofrece la Zona Franca son infraestructuras de clase mundial, que ofrecen los diferentes operadores de parques de Zona Franca, que además de infraestructura, le ofrecen servicios globales de apoyos a las operaciones de las empresas que allí se instalan. El régimen de Zona Franca no ha permitido posicionarnos como líder en el área de América Latina, así como China se ha constituido líder en el continente asiático en el desarrollo de zonas económicas especiales. La República Dominicana es el líder en América Latina, tanto en el número de empresas, número de empleos y parques de Zona Franca, y además en las exportaciones que se generan a través de dichos regímenes. Hoy día, cerca del 60% de las exportaciones dominicanas se originan a través de regímenes de Zona Franca. Este régimen ha permitido generar alrededor de 170.000 empleos directos y más de 200.000 empleos indirectos. Y además ofrece ventaja comparativa en cuanto a costos operativos. Costos operativos que compiten hoy día con China e Indonesia y otros países asiáticos. Pero no voy a ir más lejos. Hoy me acompañan un grupo de empresarios dominicanos que han sido los protagonistas en el desarrollo de este régimen. Está encabezado por el señor Miki Lama, presidente de la Corporación Zona Franca Santiago. Señor José Tomás Contreras, vicepresidente de la Parque Industrial Itao. Don Hendrik Kellner, presidente de la Asociación de Productores de Cigarros de la República Dominicana. Y el señor Carlos Flaquer, director del Clúster de Logística de la República Dominicana. Y con ello vamos a desarrollar un panel en el cual van a responder tal vez preguntas que ustedes tengan van a ser respondidas por ellos directamente y van a darse cuenta cuál ha sido la experiencia de ellos en el desarrollo de sus operaciones en la República Dominicana y el apoyo que han recibido del gobierno que han trabajado de la mano conjuntamente con el sector privado en el desarrollo del sector. La primera pregunta la voy a dirigir al señor Miki Lama, presidente de la Corporación Zona Franca Santiago. Señor Lama, usualmente los inversionistas extranjeros buscan establecerse en comunidades inteligentes e innovadoras que propicien la expansión de los negocios. En este sentido, ¿qué proyecto impulsa la Zona Franca Industrial de Santiago para crear una comunidad que permita el desarrollo de las empresas que allí se establezcan? ¿Y cuáles son los planes de crecimiento del parque? Sí, señor Lama, si desea puede presentar qué es la Zona Franca de Santiago, o sea, presentarse y decir qué es el parque de Zona Franca de Santiago. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias. En primer lugar, debo decir que la República Dominicana como un todo los 70 parques industriales se encuentran en un proceso interesante de expansión, cada uno en su parte que está especializada. En el caso nuestro de la Corporación Zona Franca nos encontramos ubicados en el centro de la isla, en Santiago, la segunda ciudad y estamos, hemos duplicado nuestro tamaño pasando a un parque de dos millones de metros en donde pretendemos seguir diversificando y afianzando la inversión extranjera. Como se ha dicho antes, de los principales beneficios que podemos ofrecer es, desde el punto de vista internacional, el acceso a los mercados con toda una serie de ventajas de libre comercio. Pero hacia lo interno, los parques se encuentran, nuestro parque se encuentran en un proceso de desarrollar toda una serie de servicios que les va a permitir a los inversionistas, a ustedes, llegar a producir sin tener que preocuparse por otros aspectos. Todos los aspectos de contratación de la labor, todos los aspectos de salud, todos los aspectos de la educación y del entrenamiento, todos los aspectos, ahora nos encontramos en un proceso de invertir en energía, desarrollando un proyecto de 40 megas en todos los techos de manera de energía solar. Pretendemos el año que viene tener un proceso de ampliar la parte habitacional con 4 mil viviendas que van a ser aportadas para los empleados y las personas que viven en el entorno. En el caso de la Corporación Zona Franca, nos encontramos en un área, en una ciudad de un millón de habitantes y rodeado de toda una gama de barrios donde hay una gran cantidad de labor calificada y competitiva. Entonces, representamos el 30% de las personas que viven en nuestra ciudad. También estamos desarrollando tres áreas. el área de un parque nuevo que lo estamos lanzando como una, con la especialización para atraer inversionistas chinos. Por lo cual, lo que queremos es el diseño del mismo sea acorde a las, a los intereses y las prioridades de los inversionistas chinos. Igualmente, el área de vivienda estamos en capacidad de desarrollarla acorde a los requerimientos y las principales necesidades que los inversionistas chinos puedan tener para ubicarse productivamente y con seguridad en la República Dominicana. El segundo, la segunda área de expansión es un parque de negocios y de bienes raíces para trade y para lo que es un parque empresarial y de negocios y eso se encuentra en planificación y desarrollo a partir del año que viene. Por lo cual, nosotros abrimos las puertas para que todas las personas que puedan estar interesadas nos visiten, nos contacten y nosotros guiarlos junto con las autoridades dominicanas a fin de que puedan realizar sus inversiones rápidamente, competitivamente y guiarlos en todos los procesos de permisología y todo lo que haga falta para que puedan tener un feliz y rápido arranque de operaciones en la República Dominicana. Para el señor José Tomás Contreras, vicepresidente ejecutivo del Parque Industrial de Itavo, señor Contreras, según indicadores internacionales, la República Dominicana lidera a América Latina y el Caribe en el desarrollo de zonas francas. ¿Cuál ha sido la experiencia de Itavo, de PISA, en la atracción de empresas globales para el sector zona franca de la República Dominicana? Y otra pregunta, ¿cuál ha sido la experiencia de PISA trabajando de mano con el gobierno? Es decir, ¿cuál ha sido su experiencia en la alianza pública-privada que existe en el sector zona franca de la República Dominicana? Pues bien, buenas tardes a todos. El Parque Industrial Itavo, también conocido como PISA por sus siglas, en la República Dominicana se encuentra ubicado a unos 25 kilómetros al sur oeste de la capital de Santo Domingo. Nosotros somos un parque de aproximadamente 750 mil metros cuadrados, el cual se ha dedicado a traer empresas de cierta tecnología, particularmente concentrada en el área de empresas de productos médicos. El Parque Industrial Itavo ha tenido una buena experiencia a sus 33 años de operación en la atracción de importantes empresas globales, como mencioné en el campo del área médica, a través de hacer un mercadeo efectivo, pero muy puntual hacia ese tipo de empresas. Ha ayudado de manera significativa la ayuda que el gobierno dominicano le ha brindado al sector de zonas francas a través del tiempo. es válido decir que en el año próximo, el 2019, el programa de zonas francas en la República Dominicana estará cumpliendo 50 años, lo cual hace que, o dice que el sector de zonas francas es un sector ya bastante maduro y bastante estable. la mejor colaboración que hemos obtenido del gobierno dominicano ha sido a través del propio organismo rector del sector que es el Consejo Nacional de Zonas Francas en adición a otras instituciones del Estado que también han colaborado, pero este en particular es instrumental en la ayuda que le brinda a nuestro sector y en particular al parque que yo represento. La posibilidad de haber podido desarrollar y de seguir desarrollando una agenda común con el único fin de seguir atrayendo inversiones extranjeras ha sido el lenguaje que el gobierno y el sector privado de zonas francas han logrado conjugar a través del tiempo. Para las empresas chinas que estén considerando el mercado de las Américas incluyendo Estados Unidos y el mercado europeo también como ya se ha dicho en presentaciones anteriores la República Dominicana es bendecida por el acceso libre a esos mercados y yo quiero invitar de nuevo a los empresarios chinos a que consideren que vean más de cerca la República Dominicana ojalá que vean también a mi parque en particular porque la República Dominicana genuinamente tiene muchas ventajas y muchas cosas a favor para que las operaciones que se logren instalar allá como las que ya existen allá también vale la pena decir que hay más de 650 empresas operando en el régimen de zona frágica pues tengan éxito y sigan teniendo éxito en sus exportaciones a los mercados mundiales gracias señor Contreras señor Hendrik Kellner presidente de la asociación de productores de cigarros de la República Dominicana de Procigar la República Dominicana se conoce globalmente como The Cigar Country actualmente suministramos el 30% de la producción mundial de cigarros se genera en República Dominicana ¿qué factores han permitido que hoy día sea la República Dominicana reconocida como el mayor exportador mundial de cigarros? Buenas tardes la República Dominicana todo el mundo sabe que es el mayor exportador de cigarros premium hecho a mano de alta calidad no somos los mejores productores de cigarros porque somos los mayores exportadores de cigarros somos los mayores exportadores de cigarros del mundo porque somos los mejores esa es la única razón ahora ¿por qué somos los mejores? son muchos factores primero tenemos que darle gracias a Dios por darnos los valles fértiles con ríos limpios montañas frescas que crean las condiciones para producir el mejor tabaco pero también se debe a que nuestros campesinos como laboran su tierra con amor y pasión los conocimientos que recibieron de generación en generación por muchas generaciones que es la herencia más importante y más preciada que tiene nuestro campesino y esa herencia la agradecen con la persión y la dedicación también hay que destacar el obrero dominicano especialmente el que se dedica a elaborar el tabaco la habilidad de ese obrero hay muchas teorías de por qué somos tan hábiles algunos tabaqueros pero lo más importante es que además de la habilidad como el compromiso que tiene con la calidad por el orgullo que ellos sienten de ser parte de un producto número uno en el mundo por eso nuestros obreros especializados no son simples artesanos que trabajan con las manos y con el cerebro son artistas que trabajan con la mano el cerebro y el corazón y eso hace la diferencia agregarle corazón a la labor artesanal no hay duda que prosigar la asociación que cumple 26 años ha sido un factor importantísimo en el desarrollo la experiencia internacional la capacidad de los hombres y mujeres de prosigar esos conocimientos del tabaco de las ligas el esfuerzo promocional que ha hecho estos hombres y mujeres con un compromiso con lo que nos formó como asociación proteger el buen nombre de la república dominicana primero que todo en el mercado somos competidores en el mercado nuestro interior somos compañeros que nos ayudamos y nos protegemos los que estamos y los que vendrán que se han aceptado si cumplen los valores éticos que exigimos para ser miembro de la asociación no hay duda también de que el factor que hizo posible el desarrollo fue la creación de una ley de zona franca en el año 1969 un país con todas las condiciones de suelos cosecheros habilidades humanas no había desarrollado su mercado internacional pero la ley de zona franca dio la apertura para ese desarrollo esas facilidades que da esa ley ese compromiso del estado de promover las exportaciones a través de la ley hizo que un país que no estaba en los niveles de exportación de productos terminados como el cigarro pero que era reconocido en la exportación de su materia prima como de primer orden a otro país donde se hacían los cigarros yo rápidamente hasta llegar a ser número uno en cigarros humanos y hoy somos número uno también en cigarros a máquinas porque hemos creado el clúster más completo del mundo del tabaco para decir un solo lugar en Santiago todos los servicios y procesos están en una zona franca y no hay que ser muy inteligente para elegir a la República Dominicana para el que se quiere instalar a producir cigarros sea a máquina o sea a mano gracias señor carnet carlos flaquer director del centro del clúster de logística de la República Dominicana carlos como tú sabes nuestro país tiene una vocación geográfica estratégica y envidiable pero ha desarrollado en nuestro país la infraestructura logística necesaria para aprovechar su privilegiada geografía bien muy buenas tardes a todos y gracias por estar acá es así Daniel nosotros estamos no solamente en una posición geográfica envidiable donde estamos en el centro de lo que es el continente americano sino que también tenemos una infraestructura logística de clase mundial nosotros tenemos 12 aeropuertos perdón 12 puertos marinos y 9 aeropuertos internacionales de los cuales entre los puertos marinos está estamos dentro de él tenemos uno de los puertos dentro del top 10 de Latinoamérica y tenemos en materia de aeropuertos el aeropuerto más importante del Caribe con la mejor conectividad del Caribe por lo que no solamente tenemos lo que es la infraestructura dura sino que también tenemos lo que es la conectividad que es necesaria es básica tenemos la tercera mejor conectividad marítima de lo que es la región por lo que conectamos con Asia semanalmente conectamos con todo lo que es Costa Este y Florida varias veces a la semana conectamos con todas las islas del Caribe de forma por vía de contenedores conectamos con todo lo que es Centroamérica y conectamos con todo lo que también Suramérica semanalmente vuelvo y digo o sea que no solamente que tenemos la infraestructura dura sino que también tenemos esa conectividad que es necesaria para soportar ese desarrollo de esa infraestructura y proveer los servicios semanales que son necesarios en temas logísticos hemos podido desarrollar a la República Dominicana como un punto de redistribución regional de productos por lo que cualquier empresario chino que tenga productos que quiera comercializar en la región ya sea que quiere venderlo en Centroamérica ya sea que quiere venderlos en Caribe ya sea que quiera venderlos en Sudamérica no tiene que hacerlo necesariamente desde acá desde China traer un producto de China a Latinoamérica puede tomarle 40, 45 días pero si pone ese mismo inventario en República Dominicana puede llegar a esos países en menos de 5, 6 días y con el marco legal que hemos desarrollado le permite tener ese inventario en República Dominicana sin pagar impuestos sin pagar arancel hasta tanto no se determine a qué país va ese producto va esa mercancía por lo que Daniel respondiendo tu pregunta no solamente que tenemos esa infraestructura dura sino que también tenemos esa infraestructura blanda lo que es conectividad y un marco legal que nos permite a nosotros a la República Dominicana posicionarnos como una plataforma logística de clase mundial en el centro del continente americano gracias Carlos por tu respuesta y hablando de logística quisiéramos agradecer la presencia del señor Cristian Peralta director de operaciones de Jaina International Terminal otro de los centros logísticos y puertos de mayor movimiento de nuestro país como estamos hablando de zona franca quisiera decirle que la institución que represento y que está nuestra directora ejecutiva aquí la licenciada Luisa Fernández el Consejo Nacional de Zona Franca es la institución responsable de la aprobación o otorgamiento del permiso para operar bajo el régimen de zona franca por lo cual todo inversionista que vaya a operar bajo este régimen tiene contacto directo con la única institución que tiene que ver en todos los procesos para instalar y operar una empresa bajo el régimen de zona franca el tiempo promedio para obtener un permiso bajo el régimen de zona franca o licencia de operación es de 30 a 45 días de haber suministrado la solicitud son procesos ágiles no hay burocracia para obtener los permisos y prueba de ello es que la empresa que se instaló la primera empresa que se instaló a operar bajo el régimen de zona franca hace 49 años hoy todavía está operando bajo el régimen de zona franca eso evidencia la gran seguridad jurídica que le ofrece nuestro país a las inversiones extranjeras finalmente quiero pedirle a cada uno de los panelistas si quieren dirigirse o exhortarle a los inversionistas si quieren exhortarle a visitar la República Dominicana tienen un minuto cada uno ¿cuántos parques industriales hay en República Dominicana? ¿cuántos parques industriales hay? eso se la respondo yo confirma sino actualmente tenemos 73 parques industriales de zona franca en la República Dominicana lo cual alberga 685 empresas de manufacturas y servicios otra pregunta que me nace la duda ¿cuáles son los giros principales de actividad? ¿cómo se podrían definir por porcentaje las empresas de tipo género instaladas? la principal actividad en términos del valor de las exportaciones viene siendo la manufactura de productos médicos manufactura de productos médicos seguida de las confecciones textiles de tabaco calzados y joyería esos son básicamente los cinco sectores productivos de manufactura no obstante tenemos otros sectores de servicio como los call centers o BPO que también tienen un gran número de empresas en operación no eso depende del producto que se vaya a fabricar si cumple con la regla de origen establecida en el acuerdo de libre comercio entonces el producto si puede entrar a Estados Unidos pero cada producto específico cada línea arancelaria tiene que cumplir con la regla de origen que fue establecida en el tratado muchas son por transformación simple por ejemplo en el caso de los calzados toda la materia puede venir a República Dominicana de cualquier país del mundo sea la parte superior del calzado lo taco la suela ensamblarlo en República Dominicana y solamente el ensamble en la República Dominicana le da origen y puede ser exportado a Estados Unidos libre de aranceles hay otro producto que si exigen un contenido de valor agregado de la región para poder permitir entrar a Estados Unidos pero gran parte de los productos amparados en el DRCAPTA o tratado de libre comercio en Estados Unidos están sometidos a transformación simple o sea que puede entrar materia prima de cualquier parte del mundo y elaborarle el producto y ya eso le da origen para entrar o beneficiarse libre de aranceles bueno me hacen seña de que ya el tiempo de este panel ha sido excedido y que tenemos otros participantes que ya están aquí presentes o sea que muchas gracias por su atención y su interés en el tema y gracias a los panelistas buenas tardes distinguidos amigos de la República Popular de China invitados especiales en mi país hay una expresión que llama a comer es primero pero yo voy a hablar de último es decir que aunque debía haber el primero para que queramos comer voy a hablar de último lo segundo es que para hablar de agricultura hay que arremangarse la camisa así es que me quito el saco me arremango la camisa porque los agricultores trabajamos de esta manera nos lojamos nosotros los agricultores somos gente muy ligado a la tierra ligado a la gente la República Dominicana es un país ubicado en el centro del Atlántico es un país que está más cerca de Estados Unidos que cualquier país de Sudamérica y cualquier país de Centroamérica es un país que está más cerca de Europa que cualquier país de Sudamérica que cualquier país de Centroamérica estamos en el mismo corazón del Atlántico pero la República Dominicana siendo una media isla tiene las cualidades geográficas y climáticas como si fuera una isla continente porque en República Dominicana consigues una altura donde la temperatura promedio es 14 grados centígrados y trazas una línea recta a 100 kilómetros y tienes una temperatura de 40 grados en la sombra así que en esa diferencia de clima en esa diferencia de temperatura puedes cultivar lo que quieras y es allí precisamente donde está nuestra gran ventaja porque el mercado mundial está pidiendo todo tipo de productos para una diversidad increíble de consumidores hoy el mercado mundial nos habla de los productos orgánicos más de 100 mil millones de dólares es el mercado de productos orgánicos y es un mercado que cada día crece más y la diversidad de productos orgánicos es cada día más diversa República Dominicana hoy ha desarrollado una política de apoyo a la agricultura orgánica que sin duda alguna estamos calificados como el principal proveedor en el mundo de bananos orgánicos siendo un país con apenas 48 mil kilómetros cuadrados hoy en día somos el principal proveedor del mundo del mundo de cacao orgánico y el espacio está ahí para los dominicanos o para los amigos inversionistas de China que quieran aprovechar ese buen nombre que ya nos hemos ganado como proveedores certificados del mejor banano orgánico del mundo y del mejor cacao orgánico del mundo pero si analizamos el mercado de agricultura tropical hoy los productos tropicales o exóticos la demanda supera los 112 mil millones de dólares y vemos productos tropicales en Beijing en Londres en París o en Sydney Australia el mundo de hoy quiere probar lo desconocido el mundo de hoy quiere probar lo que es nuevo en la República Dominicana gracias a esta dotación de microclimas y de valles intramontanos podemos cultivarlo todo a pesar de que es un país relativamente pequeño en tamaño todavía tiene más de 500 ríos de aguas corrientes lo cual nos asegura una dotación de agua para la agricultura inconmensurable pero también el mercado pide productos para la belleza para el tratamiento de belleza de las mujeres y de algunos hombres razón por la cual hemos desarrollado también toda una industria productora de agricultura de bienes agrícolas ideales para la elaboración de productos de belleza como son la aloe vera o sábila hierbas aromáticas limoncillo de té y no nos debe sorprender que lo que anteriormente eran desechos sólidos que mandábamos a la basura hoy son productos que utilizamos para la belleza por ejemplo la cáscara de naranja especialmente una naranja que nosotros tenemos que es la naranja agria se extrae se quita la piel la disecamos y la enviamos a francia y de ahí ustedes pueden probar ese licor que hoy conocemos como gran maniera anteriormente la semilla del aguacate cuando el aguacate estaba ya dañado muy maduro lo tirábamos al zafacón de la basura pero ya no es necesario hacer eso o ya no es conveniente hacer eso porque podemos usar la semilla del aguacate para extraer un aceite extruido que se utiliza para elaborar champú o para aceite para la piel igual la semilla de naranja o la semilla del mango productos de desecho hoy la diferencia solamente es la fragancia que cada producto diferenciado nos trae al olfato y en república dominicana tenemos unas condiciones agroecológicas que nos permiten cultivar el mango de todas sus variedades el aguacate en todas sus variedades y la naranja en todas sus variedades o solamente no los invitamos a invertir en esto como fruta fresca sino también en esto como un producto donde se obtienen derivados que van a la industria de la belleza pero igual va a la industria de la medicina porque la sábila o el aloe vera igual se usa para la belleza como también para elaborar medicamentos y ya les dije que el mercado de productos tropicales hoy en día supera los 112 mil millones de dólares pero también hay oportunidades en el mercado para otro sector que crece y demanda bienes de origen agropecuario que producimos en la república dominicana que son los productos de la agricultura para atender la demanda del sector turístico ha habido un crecimiento rápido del turismo en toda la región del caribe donde república dominicana es el líder en atracción de turistas extranjeros y los turistas van de país en país de isla en isla para disfrutar del sol y de la playa y de la gente y del bosque y de las bellezas naturales pero no olvidemos que al principio o al mediado o al final del día los turistas tienen que comer y en la república dominicana estamos suministrando alimentos para cerca de 7 millones de turistas y para todos los dominicanos el mercado turístico solamente en la república dominicana ya superó los 800 millones de dólares así que cualquier inversionista de china puede perfectamente instalarse en la república dominicana y desarrollar un negocio solamente para satisfacer la demanda del mercado turístico del país y de la región en un estudio reciente hemos determinado que en la región del caribe más república dominicana la demanda de alimentos por el sector turístico supera los 5 mil millones de dólares y muchos de esos turistas se abastecen de alimentos que vienen de países tan lejanos como Europa o de Canadá o de Estados Unidos cuando bien perfectamente podemos producirlo en la república dominicana pero los turistas cuando almuerzan cuando disfrutan de su comida después quieren probar un café de cualquier tipo café caliente café frappé capuchino y todas las variedades de café y nosotros en la república dominicana producimos un café de altura comparable como uno de los cafés mejores del mundo que en el mercado de cafés especiales el precio diferenciado comparado con el precio del mercado de la bolsa es de 100 dólares más por saco que el café que se vende normalmente en las bolsas pero también el turista disfruta de un buen ron dominicano y como ya dijimos el café siempre lo acompaña y lo explicó aquí el presidente de la asociación de productores de cigarros finos del mejor cigarro del mundo el cigarro dominicano hay otras oportunidades en el mercado que nos llaman a pensar en la república dominicana como un destino de inversión y esas oportunidades están dadas por la realidad de que república dominicana tiene acuerdos comerciales acuerdos de libre comercio con europa que permite que todos nuestros bienes entren libre de pagar impuestos a europa con eeuu que facilita que todo producto que ustedes generen en la república dominicana puede entrar al mercado americano sin pagar ningún tipo de impuestos cero impuestos o también tienen libre de impuesto el mercado del caribe y de centro américa quiere decir que como atractivo de inversión para generar negocio de exportación la bondad que tiene el país además de su marco jurídico facilitador del negocio de los negocios es que los mercados más importantes están abiertos pero nos faltaba un mercado importante a nosotros como dominicanos y ese mercado importantísimo que solamente en materia de alimentos importados supera los 110 mil millones de dólares es el gran mercado de la república popular de china y aquí hemos venido por eso tenemos el mercado europeo tenemos el mercado americano tenemos el mercado canadiense tenemos el mercado del caribe tenemos el mercado centro américa pero nos faltaba el mercado chino siendo como es la segunda economía más importante del mundo y caminando a ser la primera economía del mundo ayer observaba en la prensa nacional y en la prensa internacional que el presidente Xi Jinping decía que en los próximos 15 años China iba a comprar 30 trillones 30 trillones de dólares de productos en el mundo entero para satisfacer la creciente demanda del ciudadano chino es un ciudadano globalizado el ciudadano chino es un ciudadano que tiene una mente abierta global y que quiere comprar productos de cualquier parte del mundo siempre y cuando atienda las necesidades de su satisfacción o su más íntimo deseo pero también República Dominicana tiene la oportunidad para brindar espacio de inversión para otros mercados que es el mercado de hortalizas y de vegetales como ningún país en la región del Caribe ni de Centroamérica República Dominicana ha desarrollado en los últimos años una industria moderna tecnológicamente avanzada de producción de vegetales bajo ambiente de invernadero hoy en día nuestro país tiene más de 11 millones de metros cuadrados de invernaderos que producen vegetales de primerísima calidad para un mercado exigente que está dispuesto a pagar premium por lo mejor que puede conseguir en el mercado mundial hoy República Dominicana está en la dirección de ser el principal proveedor de hortalizas y de vegetales de invernadero de la región del Caribe y de Centroamérica pero también estamos preparados para atender los mercados de los grupos diferentes que pueblan el mundo el mercado étnico el mercado de los diferentes segmentos de la sociedad mundial que quieren consumir aquello que una vez consumían en su propio territorio hay toda una comunidad de migrantes que se han instalado en las principales capitales del mundo pero están allí viviendo aunque quieren comer lo que comían en su país de origen por ejemplo en República Dominicana hemos desarrollado una industria de vegetales asiáticos que así le llamamos y quiero corregirme allá le llamamos más que nada vegetales chinos pero algunos japoneses indonesios o de Malasia dicen no también nosotros que no son solamente chinos pero el nombre común es vegetales chinos y todos estos productos que consume el ciudadano chino que hoy vive en París o en Londres o en Madrid o en New York o en Toronto está viviendo allá pero quiere comer el mismo vegetal que comía cuando vivía en su país de origen y en este momento estamos exportando más de 100 millones de dólares solamente de vegetales especiales que nos llamamos vegetales chinos hay una comunidad de ciudadanos chinos en mi país y ellos fueron los que nos enseñaron primero que cultivar y como cultivarlo y ya los dominicanos aprendimos de los chinos que viven en mi país también a entender qué quieren ustedes aquí en Shanghai o en Beijing o en Guangdong o en cualquiera de las ciudades quiere decir que el mercado étnico es un mercado que hoy supera los 60 mil millones de dólares al año y ustedes pueden llegar a República Dominicana aprovecharse del marco de incentivos que nos da este marco jurídico legal que nos exonera de impuestos aprovecharse de que no pagamos impuestos para entrar a Estados Unidos o entrar a Europa o al Caribe y también ser parte de ese grupo de gente que hoy estamos produciendo vegetales chinos para el mercado mundial pero también el mercado hoy nos lleva a otra agricultura que es la agricultura energética hay toda una agricultura que se desarrolla basado en la demanda de los mercados y que se orienta a la producción de energía hoy podemos cultivar madera para producir biomasa y esa biomasa la utilizamos para generar energía eléctrica o calor y el mercado de energía alternativa a partir de la biomasa no tiene límites porque porque el mundo camina hacia una energía alternativa fuera de la energía a partir del petróleo y ya tenemos madera como biomasa que se utiliza para quemarla y generar calor y a partir de ahí generar electricidad pero ya también se ha desarrollado una tecnología que permite que la madera mediante el proceso de combustión se liquifique se ponga líquido y ya tenemos en Alemania por ejemplo gasolina o combustible elaborado a partir de la madera es un mercado ilimitado y ahí hay espacio para la inversión dominicana para la inversión china o para la inversión mixta solamente en República Dominicana la mayoría de las principales industrias del país han estado cambiando su matriz energética de energía de combustibles fósiles a energía a partir de la biomasa como una genera alternativa renovable sembramos el bosque lo cortamos lo picamos lo molemos lo quemamos generamos energía y el bosque crece de nuevo y es un mercado permanente y finalmente quiero hablarle del mercado de frutas y vegetales de frutas tropicales hemos podido probar aquí en el stand de la República Dominicana la piña más dulce del mundo y lo que no lo han probado los invito a que pasen por el stand de la República Dominicana y aquí en China el consumo de aguacate ha venido creciendo de manera exponencial y un estudio reciente nos indica que en los próximos doce años doce años la demanda de aguacate de China va a crecer un 10% anual y República Dominicana puede ser y es un proveedor confiable de aguacate al mercado chino la preocupación de los agricultores nuestros era como llevo una fruta a una distancia tan lejos como desde el Caribe a China y el problema ya lo explicaba el experto del clúster de logística como mantengo la cadena de frío para que ese aguacate o ese mango o esa piña o esa papaya pueda llegar en su estado fresco natural buena para ser colocada en manos de los consumidores chinos pues la industria marítima la industria naviera internacional ya nos ha resuelto el problema porque han diseñado unos contenedores nuevos que ahora manejan el ambiente controlado que no solamente nos da refrigeración sino que controla también humedad y capta el gas etileno que es normal que se produzca en el proceso de maduración de las frutas y mientras una fruta nos puede llegar banano dominicano ideal para llegar aquí 23, 24 días con estos nuevos contenedores la fruta puede llegar perfectamente 35, 36 y hasta 40 días que es el tiempo máximo que llegaría la fruta dominicana al mercado chino finalmente quiero concluir mis palabras diciendo lo siguiente la república dominicana le ha puesto una atención especial a las relaciones diplomáticas y comerciales con el país de ustedes tan especial que nuestro presidente ha venido a China a reunirse con el presidente de China y a discutir unas nuevas relaciones históricas para el porvenir para un porvenir que no tiene límites porque a mí me encantó la expresión del presidente Xi Jinping cuando dijo China existía hace 5.000 años China existe hoy 5.000 años después China va a existir dentro de 5.000 años y nosotros los dominicanos queremos estar con ustedes dentro de 5.000 años muchas gracias en primer lugar agradecer a todos los representantes del gobierno y del empresariado dominicano que hacen posible que este encuentro sea posible gracias a esta agenda que se ha podido completar y al interés de establecer estas relaciones diplomáticas entre la república dominicana y la república popular china algo que a mí como productora gracias a este gran esfuerzo hemos podido establecer lo que es el primer acuerdo de coproducción de una película entre la república dominicana y la república popular china estoy esperando un poco a ver si subo la presentación pero creo que voy a tener que presentar sin mi pdf bueno les comento un poco al respecto de esta película es una comedia romántica que marca una historia de un joven chino que viaja a la república dominicana y se enamora de una joven dominicana es una gran oportunidad para nosotros poder hablar sobre lo que es el cine marca país y las coproducciones en el marco de esta película bueno hablamos un poco de lo que es el cine marca país para nosotros es muy importante hacerles saber al empresariado y el gobierno dominicano así como el empresariado y el gobierno chino cuáles son las oportunidades dentro de lo que es la industria cinematográfica de la marca país cómo hacer que países se conozcan sin haber tenido previamente una relación y una visita de sus ciudadanos entre ellos hay casos importantes como es el caso de Nueva York y Tailandia donde las producciones de películas series de televisión y reality shows han aumentado lo que son la visita de turismo en el caso específico de lo que es el pueblo de las terrenas en República Dominicana gracias a la producción de varias series europeas se ha visto un aumento en más de un 100% de la propuesta turística y de la visita de turistas al área de las terrenas y otras áreas de explotación turística de la República Dominicana todo esto ha sido posible gracias a la ley de cine dominicana la 108.10 que provee varios incentivos tanto para la producción local como la producción extranjera el artículo 34 específicamente para proyectos locales y en el caso de hecho FAN y de otros proyectos que se puedan realizar en manera de coproducción se ofrece un 100% de retorno de impuestos sobre la renta en la inversión de las películas dominicanas en el caso de una coproducción hipotética entre la República Popular China y la República Dominicana por ejemplo el caso de Chofán con un mínimo del 20% del presupuesto podemos ofrecer a una producción china que vaya a la República Dominicana un 100% de retorno en impuestos sobre la renta de ese costo de ese presupuesto en el caso del artículo 39 que está con el objetivo de atraer inversión extranjera de producciones internacionales hay un 25% de tax credit de crédito fiscal con un tope mínimo de 500 mil dólares ya sea para películas series de televisión videos musicales y miniseries tenemos un amplio equipo con las capacidades para trabajar en películas de pequeño y gran presupuesto como son los casos por ejemplo de grandes producciones como Triple X de Vin Diesel y otras grandes producciones de Hollywood que han podido completarse en la República Dominicana en los últimos años voy a quedarme en este slide para concluir sin entrar en muchos detalles de la película porque estamos corto de tiempo y básicamente les comentamos que Chofán es una comedia romántica que ha ganado Fonprocine el Fondo Nacional de Desarrollo de Cine que ha servido de un gran apoyo y que nos ha demostrado que la República Dominicana desde siempre ha tenido un interés en estas relaciones entre la República Popular China y la República Dominicana es una comedia romántica que se filmará durante una semana en la ciudad de Shanghái y durante cuatro semanas en la República Dominicana muchas gracias muchísimas gracias a María Victoria una joven emprendedora dominicana que se enamora de China y traspasa su sentimiento a través de la producción de una película y que mejor manera de terminar que entrelazando precisamente esos sentimientos que unen a nuestros países ya para concluir con esta jornada invitamos a nuestro viceministro de la presidencia así como el presidente de las oficinas de asuntos presidenciales con China al señor Juan Ariel Jiménez para concluir ya con lo que es el cierre formal de esta jornada buenas tardes queremos agradecer a todos ustedes por su participación en estas exposiciones que ha hecho la República Dominicana como hemos dicho la República Dominicana lo tiene todo y la República Dominicana les está esperando para que a través del comercio y de la inversión puedan conocer más a nuestra gente puedan conocer más nuestra cultura y puedan conocer más nuestro pueblo cualquier pregunta que tengan por favor siéntanse en la libertad de acercarse a cualquiera de nosotros o a través de las tarjetas que le hemos ido dando mandarnos cualquier inquietud les invitamos a todos a degustar nuestro rico ron dominicano a conseguir un cigarro producido en la República Dominicana a probar nuestro chocolate y sobre todo a pasar por nuestro stand donde podrán tener mucho más información donde podrán continuar degustando nuestros productos y ya por último les invitamos a todos ustedes a visitar nuestro país allá les estamos esperando con los brazos abiertos y quedamos a su entera disposición muchas gracias buen resto del día aplausos